Amigos de La Lata, bienvenidos, tenemos un nuevo unboxing, una nueva arma mortal para todos ustedes Para compartirla, porque si, de nueva cuenta de Toledo para el mundo, se avientan muy buenas armas Queremos compartir con ustedes una nueva espada que se une a la colección de La Lata De esta familia que ustedes la han visto, a lo mejor si o a lo mejor no, en alguna de las grabaciones Pero esta es la primera vez que lo abrimos y queremos hacer este unboxing para compartirlo con todos ustedes Muchachos, vamos a comenzar con esto, con la quitada de los tapes, le pusieron como 700 tapes No voy a hacer que se voy a escapar Aquí no saben de que es el unboxing, pero ustedes que me están viendo, pues si porque leyeron el título El punto es que, ¿cuál piensas que es? Tres mosqueteros Tres mosqueteros no Estás en lo correcto Con ustedes muchachos, uno de las figuras más icónicas de la literatura fantástica Y pues también inclusive del cine con diferentes versiones a lo largo de toda la historia Y cuando me topé su espada, dije, tengo que tener el poder de Merlin Con ustedes la espada de Merlin muchachos Es una espada que desarrollaron los señores de Toledo, los de Club de Cuervos Vean esto, esto es una espada de un guerrero, una espada de un hechicero Hay muchos mitos alrededor de Merlin Algunos dicen que es un personaje ficticio, otros dicen que sí existió Pues que era un consejero del rey Y que bueno, pues tenía mucho conocimiento Y bueno, en la época medieval, pues todo lo que veían así como extraños Pues decían que era magia, ¿no? El punto es que Merlin se rifaba Unos lo han puesto como el consejero del rey Arturo Desde que vimos la espada en la piedra cuando era chavito Hasta otras tantas versiones Creo que la última versión cinematográfica que vi de Merlin Es los Transformers Cuando se aventaron ahí el detalle de decir que los Transformers Vienen desde la época medieval Y que Merlin, el poder que tenía y la magia que tenía Era gracias a la chispa suprema Protege el cetro Un día un ser malvado vendrá por él Esa es otra historia Ahorita quiero mostrarles esta espada Primero comenzamos con la hoja Vean esto, vean la punta que tiene Está brutal Está brutal porque sí, esto es desgarrador Le entierras esto a alguien Hace daño a la hora de entrar y a la hora de salir Porque para eso tiene esta curvita para que desgarre O sea, por aquí Está súper filosa Esta sí está, cuidado A la hora de entrar, pues desgarra Y a la hora de salir Termina de desmadrear Esta espada de Merlin, pues tiene Básicamente, no era tan humilde Merlin Porque pues tiene la jeta de Merlin en todas partes En la hoja lo tiene tallado Como de perfil Si ustedes alcanzan a ver Esta es como una pieza de metal extra Que tiene la hoja Y la tiene por los dos lados Y bueno, en la parte del mango Aparece de nueva cuenta La cara de Merlin Con cara ahí como de muerte chiquita O usted que está echando mucho poder Y a los costados Tiene un par de cobras con los ojos rojos Que se van transformando, wey Se van transformando en brazos Es que tiene un nivel de detalle Así súper loco Vamos a ver qué nos dice el instructivo Vean una película ¿Sabes cómo se usa? Sí, la punta va dentro del enemigo Aquí viene un pequeño resumen Una reseña, digamos, de la espada Dice Merlin significa halcón En algunas adaptaciones cinematográficas Hemos visto cómo se transformaba en halcón Y se transformaba en diferentes animales Pero bueno, su favorito era el halcón También lo vimos una vez Que se transformó en ardilla Y que se enamoró de una ardilla No sé si es la espada en la piedra Nacido de la hermosa dama del lago El gran druida afgán De quien Merlin aprendería toda su magia Auguró que había nacido el gran señor de la luz Aprendió a ser un gran guerrero De su abuelo defensor incansable del imperio Se convirtió en Merlin guerrero, druida Y fiel consejero de Uther Supremo monarca de Bretaña A la muerte de Uther Sin heredero legítimo Merlin enterró su espada Excalibur En una sólida roca Y gritó al pueblo Pedís una señal Aquel que saque la espada de la roca Será el auténtico rey de toda Inglaterra Merlin se encargó entonces De la educación de Arturo Hijo bastardo de Uther Enseñándole todas las artes necesarias Para ser un buen monarca Y ocultándole hasta que llegara El momento de extraer la espada Excalibur De la roca Y se convirtiera en el rey de Inglaterra Cuando en toda Bretaña Reinó la concordia de la paz Merlin se retiró a su morada Ya puede seguir reinando Sin mis consejos Continúa siendo un rey justo Y el futuro Hablará de ti El hechizo de la espada en la piedra Lo hizo Merlin Excalibur probablemente Es la espada más famosa del mundo Pero pues no es tan hermosa Tan bella como La que tiene el buen Merlin Que bueno Estas cobras tienen una especie De brazo Como de bestia El buen Merlin De hecho De su rostro De su pelo Caen unos tentáculos de pulpo Y en la parte del mango Aparece de nueva cuenta Merlin Sustendiendo como una especie De báculo Hay algunas figuras De representación De la muerte De la fertilidad Con una mujer desnuda De un dragón Porque sabemos que en esa época Pues también existían De los mitos De que había dragones Por doquier Esta pequeña perla O diamante En azul Un demonio Ahí asumándose Las ninfas O las musas Como ustedes lo quieran ver Y hasta la base Aparece como esta especie De bola de cristal Haciendo alusión Al mago Esta super pesada También Una de las espadas Más bellas De todas las que tengo O sea Hay unas que son Muy icónicas Hay otras que son Muy famosas Pero esta Aparte de la figura Que la portaba Pues es Es muy chida Tiene un nivel de detalle Muy muy cabrón Ahí está La espada de Merlin Esta brutal Esta es la espada de Merlin Díganme por favor Que les parece ¿Les gustó? ¿No les gustó? Mucho o poco De repente me preguntan Oye ¿Por qué no pones una página Para comprar? Porque no estoy promocionando Ningún producto Y aparte son difíciles No son como tan comerciales Como que puedas ir a Loxo Y la encuentres Si no pues tienes que hacer Un pedido Específico Y yo creo que es mucho mejor Irla a comprar A la tienda Al lugar Porque a veces Que te dan Gato por liebre Pasó con las espadas De Kill Bill Esas las pedí A ciegas Y no están tan exactas Cuando ya las tienes Las puedes palpar así Pues eso está más chido Tienes como una garantía Mejor De que Estás comprando justamente Lo que estás esperando Ya hoy Pueden seguir viendo Muchos unboxings Hay muchos Si eres fan de las espadas Checa el canal de La Data Tenemos una lista de reproducción Con muchas muchas espadas Famosas para todos ustedes Y otras tantos Props Y detalles Que han aparecido En algunas películas O que tienen que ver Con el mundo de las series O con el mundo audiovisual En general Yo soy Alex Montiel Pásenla chido Y nos vemos en el cine Bye Bye